Bueno chavales, muy buenas y bienvenidos a lo que como veis en el titulo es una nuclear a tope Osea, porque es a tope, como veis empiezo con una pistola y el cuchillo solamente, osea llevaban simplemente una pistola Y, eh, mato al tío, recojo la vector con el punto rojo suyo del suelo Y ahora veréis la que voy a liar, osea es un no parar Este gameplay, la verdad es que esta nuclear me encantó porque fue una nuclear que, osea no fue buscada para nada Como veis, pues llevaba la pistola, la clase que, bueno subí el gameplay con esta pistola el otro día Que simplemente pues jugué a pistola y era esta la misma clase, simplemente me la puse para, para hacer, yo que se, para jugar un rato Simplemente para jugar un rato, no iba buscando nuclear ni nada Y mate a uno, recogí la arma del suelo y digo venga voy a ver que sale Y aquí como veis me he hincho, este me metí un escopetazo, no me mata de milagro Pero, como veis, eh, me he hincho, osea voy recogiendo armas Vais a ver en el gameplay que mato a la mayoría de ellos con la vector Pero voy recogiendo armas, mato a uno, cojo el svu, luego voy a matar a otro, voy a recoger la m8 Y como veis, igual las rachas de ayuda simplemente por el que, no se, iba a jugar para, para calentar un poquito Antes de jugar las partidas pues ponéndome las rachas tochas y poniéndome lo tal Simplemente estaba jugando pues para calentar un poco, para ver que tal Y encima drone, no, que drone es un mapa que nunca suele salir nada Porque este mapa como sabéis, pues a no ser que tengas mucha suerte La gente suele campear bastante y te suele tocar bastante lo que es todo lo gordo Porque la verdad que es complicado que te toque gente que no campee bastante en este mapa La verdad, es complicado que no te toque peña que campee bastante Pero bueno, atención aquí la jugada, mato a este, veo que me viene el otro Me lo cargo con el francotirador, pero me doy cuenta que el que yo quería disparar era ese Y me lo cargo con la pistola y ya le recojo la, la ligera O sea, he matado a peña con un puñado de armas, recojo la ligera Ahora luego es cuando pillo la M8 como he dicho antes Y aquí ya veis que ya va ya racha de 20 y pico en un momento O sea, llevo menos de 2 minutos y ya va ya racha de 20 y tantos en drone en este mapa Que como he dicho pues es bastante complicado Aquí vuelvo a pillar del suelo una Vector Simplemente para matar a este tío y a recogerla en la M8 Y aquí ya veis que ya estoy a punto de sacarme la racha de 25 Me queda nada y este es el momento en el que doy cuenta y digo Vale, o sea, me puedo sacar la nuclear Y ya es cuando yo juego con más cabeza aquí en vez de tirarme a por este Pues ya vuelvo hacia atrás, pero no me paro para ir a por él a matarle No os preocupéis que no me paro, este tío seguía buscándome aquí fuera Me cargo al siguiente que está abajo, tengo otro Vsat y digo Me lo tengo que sacar, me la quiero sacar rápida Mirad los puntos que quedaban de partida, digo me da igual Voy a meterme aquí, si me mata que me maten Pero oye, yo quiero mi nuclear Tiro el C4 todo nervioso que no sabía ni donde lo tiraba Y ya digo, vale, me viene este por detrás, vamos a esperarle Viene, pum, venga, hasta luego Nuclear, y aquí ya es cuando saco la M8 Y ya digo, vale, voy a rematar a los que pueda Porque como veis la partida está a punto de terminarse Y digo, voy a matar a los que puedan antes de terminarla Y así me saco unos cuantos imparables Pero bueno, la nuclear está guay Que es lo que creía yo que viéseis Una auténtica pasada de nuclear Así que nada, ya sabéis, chavales Dejad vuestro me gusta, favoritos, comentar y nos vemos En el próximo vídeo, adiós 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 Adiós